¿Sabía que el acceso al transporte público podría impactar la salud de una persona? Hola, somos la coalición Live Well Kershaw, una organización comunitaria que colabora con organizaciones del sector público y privado para aumentar la concienciación de la comunidad sobre los problemas de salud. Formamos parte de la Clínica Médica Comunitaria CMC del Condado de Kershaw y somos financiados por la iniciativa Healthy People, Healthy Carolina de la Duke Endowment. Nuestro propósito es mejorar la salud de los residentes del Condado de Kershaw y animar a nuestra comunidad a colaborar para reducir las enfermedades crónicas y la obesidad. Para cumplir esta gran misión, en marzo del 2019 co-creamos el CHIP, un plan comunitario que mejora la salud. A partir de ese plan, se formaron tres equipos de acción para mantener al Condado de Kershaw encaminado hacia el propósito de una buena salud. En este video, nos enfocamos en el equipo de Access to Care Action. El propósito de este equipo es aumentar y mejorar las formas de acceder a servicios de salud y transporte accesible entre los residentes de zonas rurales y con falta de atención médica. Volvemos al transporte público y su impacto en la salud de una persona. El transporte público afecta a casi todos los aspectos de la vida de una persona. Contar con servicios de transporte público adecuados y confiables son elementos fundamentales para las comunidades saludables. La ausencia de transporte público puede afectar el acceso de una persona a los servicios de atención médica, incluyendo citas de atención médica perdidas o retrasadas, aumento de los costos en servicio de salud y, en su caso, peores resultados en cuestión de salud de manera general. Entonces, ¿qué está haciendo el equipo de Access to Care al respecto? A partir del 2019, trabajamos de la mano con el Consejo de Gobierno de Santee Lynches, que ya estaba elaborando una evaluación de las necesidades de tránsito para identificar áreas de alta necesidad de transporte público en nuestra comunidad con recomendaciones para las paradas de autobús propuestas. Esta evaluación incluyó varias nuevas rutas y paradas de autobús en nuestra comunidad, con un análisis de costos e inversión de la comunidad necesaria para llevarla a cabo. Nos enfocamos y trabajamos arduamente para poder realizar este proyecto que será de mucho beneficio. Luego, un año después de formar nuestro equipo, COVID-19 arrasó nuestra comunidad. De prisa cambiamos nuestro enfoque a personas impactadas por el virus. Afortunadamente, la CARES Act ha proporcionado fondos de emergencia para establecer una ruta de autobús temporal por un periodo de dos años en el condado de Kershaw. El propósito de esta ruta es poder conectar a las personas con recursos médicos y servicios sociales durante la pandemia. La ruta abarcará de Elgin a East Camden y contará con 29 paradas en el transcurso del camino. También se proporcionará transporte para la zona de Sand Hill con una parada en la esquina de Fashion y Forum Drive a petición. Esta parada podrá conectar con otras rutas de autobús en Colombia. Ahora mismo contamos con una solución temporal para proporcionar a la gente acceso al transporte que necesitan de manera urgentemente. Cabe mencionar que los fondos para esta ruta solo podrán estar disponibles durante dos años después de la implementación. Estamos buscando socios comunitarios para unirnos a nuestro equipo de Access to Care y ser campeones comunitarios para que el condado de Kershaw sea más accesible para todos. ¿Desee participar en este proyecto en curso? Envíe un correo electrónico a la coalición Live Well Kershaw al lwk.cmcofkc.org. No podemos esperar para rodar con usted.